Y esto es lo que suena en Culiacán, compa José Y puro RL Music, compa ¡Márcale, viejito! Yo no la hago de loba por ser yerno del señor Y no tiro en charola que en el charco mando yo A puesto me he ganado para estar en donde estoy Me dieron la confianza y esa la valoro yo Por clave traigo el 8 atrás de mi carbón con voy Para amigos el chavo y rádico por Rocky Boy Felizmente yo vivo frase que conocen ya Me la vengo rifando desde ya hace tiempo atrás Primero por los vivos y por los que ya no están Por los que están de vuelta y por los que regresarán Mi compadre me gordo será fin, también Vicente El será ya está afuera y los otros próximamente La vida la disfruto, trato de llevarla suave Porque ahorita aquí estamos y mañana no se sabe Un potecito helado puede remediar mis males Un fiestón de improviso no soy de los que hacen planes Y esta puesta la edición ahorita es mi grupo base Que canta en mi corrido y también el de mi compadre No soy de hacer confianza, me gusta hacer más dinero Quien diga que eso no te hace feliz, no son sinceros Ahorita está cabrón tener amigos verdaderos Saludo a más de cien pero sé bien con los que cuento Ya me voy y me despido, quiero gozar el momento Toquen un corridón pero que sea uno del sombrero